¿Me gusta la papaya? ¿La papaya? Sí, a mí también. Saquen las tortas. Es un video de la campaña que ya les trae. Hola amigos, yo soy Lisa Olivas. Este video es para bufones.net. El día de hoy voy a estar diciéndoles secretos random a la gente. Acompáñenme a ver cómo reaccionan. Está a mitad de fresco. Mira. Yo me gusta las bananas. A mitad de fresco. Todo, 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 todo. Me va a llevar. Todo a mitad de fresco. Todo lo que se vende en esta planta. Me gusta la papaya. Me gusta la papaya. A mí también. No había. Ah, ok. ¿Te gusta la papaya? Sí. ¿La papaya? Sí. A mí también. A mí me gusta el pepino. Oh my. ¿De cuál estamos hablando? El pepino. ¿De la fruta? El pepino. El pepino. Y la papaya. O el plátano. Para la mitad del precio que usted está mirando. Para la mitad. Me compré una berenjena. Está a mitad de precio. El precio que miren. Miren, miren. Para la mitad. Miren, miren. El pepino. Tengo que estar a papaya. Oh. Y por qué. ¿Con ella? Me gusta la tarea. ¿Te gusta qué? Kentucky Kentucky Fried Chicken Me gusta el pepino Me gusta el pepino Les vendo pepinos A ver Me gusta la papaya Me gusta la papaya ¿Viste la cara? ¿Viste la cara? Saquen las tortas ¿Viste? Me gusta los plátanos, sí Paga la mitad Mira, mira, el precio Paga la mitad Paga la mitad Mira, mira, el precio Paga la mitad Paga la mitad Paga la mitad Todo está en la mitad De precio marchado Para que la mitad Todo está en precio Todo está en precio